Sí, el día de hoy estamos con una siembra simbólica de 100 plantas. Dentro de la cuarta etapa que tenemos previsto para la laguna de San Martín, está la siembra de 5.000 plantas. Entonces, el día de hoy es simplemente una siembra simbólica para lo que se viene. Esto nos ayuda también a incrementar en números a nuestro proyecto de un millón de árboles para el azuay. Y no cualquier tipo de árbol, esto hay que hacer un hincapié. Son plantas nativas, propias de la localidad. Plantas que van a sumar a nivel ecosistémico, que van a fijar nutrientes, nitrógeno, y más bien a ir pensando en la eliminación de plantas introducidas que pueden causar daño a la localidad. Justamente, no solo es sembrar, no es solamente, como quien dirían algunos, de estar para la foto. Es también concientizar a las personas de que este es un proceso largo de acompañamiento. Entonces, las plantas es prácticamente como tener un hijo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que sembrarlas, pero tenemos que mantenerlas, tenemos que alimentarlas, tenemos que regarlas y garantizar la viabilidad de esas especies, de esas plantas que están siendo sembradas nuevamente en la localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!